Iniciamos la campaña de vacunación antigripal. La vacuna es gratis para niños entre 6 y 24 meses, todas las embarazadas, mayores de 65 años, personal de salud y personas que padezcan enfermedades crónicas. Disponible en centros de salud, hospitales y vacunatorios de toda la provincia. Entre todos, podemos prevenir la gripe. Mendoza. Espíritu grande. Seguimos recorriendo Bodega Vistalba y en esta oportunidad dialogamos con su enólogo que nos cuenta sobre esta pintoresca época de cosecha y cómo influye eso en sus vinos. La bodega básicamente trabaja con tres etiquetas o tres marcas. Una para vinos varietales que hacemos con uvas que vienen del Valle de Uco. Después hacemos tres vinos con las uvas que provienen de este viñedo, que es Vistalba y se llaman Vistalba también, que son blends, son cortes de dos o más varietales. En este viñedo hay tres varietales, así que el máximo que se puede encontrar en el corte son tres varietales, que es Malbec, Cabernet Sauvignon y Bonarda. Y después tenemos una línea de productos de espumantes, que se llama Progenie, donde hay dos de los tres productos, dos son elaborados por el método tradicional y uno por el método de fermentación o de toma de espuma en tanques. Este año ha sido un año quizás que nos ha jugado un poquito en contra del clima y hemos tenido que trabajar un poquito más para obtener lo que buscamos generalmente, sobre todo en lo que es blanco o algunas variedades tempranas de uvas tintas. Es un momento en el cual estás encima probando, degustando, analizando y analizando la logística de la vendimia, porque si te pones a esperar el momento exacto para cada uva y te dormís en ese momento, de repente te pasa que se te viene toda la uva de golpe, no tenés vasijas disponibles, la capacidad operativa de la bodega también hay que tener en cuenta, entonces hay que tener muchas cosas en cuenta y tratar de lograr lo óptimo en todos sentidos y pendiente de lo que puede pasar con el clima, porque hoy por hoy nosotros estamos levantando uvas hoy día tintas con muy buena madurez fenólica, digamos que los componentes que hacen al vino tinto están en su óptima condición, pero estamos jugando un poquito con el clima que ha sido un final de verano y un inicio de otoño un poquito más frío de lo normal. Estamos corriendo algún riesgo desde el punto de vista que si tenemos algunos fríos un poco más intensos, esto puede ser contraproducente. El momento de cosecha también es algo que te puede caracterizar el vino que vas a obtener finalmente. Las varietales, por ejemplo, que están en este tanque, que es un Sauvignon Blanc, hay cosas muy interesantes cuando la uva es temprana, pero para hacer algo bien hay que tener algo tardío también, porque tenemos muy buena acidez, aromas más vegetales que son muy buscados en Sauvignon Blanc, falta todo el resto de la parte, que es tener un buen volumen de boca, algo de frutos cítricos, algo de frutos más maduros. Así que con este varietal precisamente jugamos un poquito en eso para tener un vino más complejo y hacemos dos o tres cosechas. Tuvimos, como te decía, un final de verano bastante complicado con un poco más de lluvia de las que habitualmente tenemos y algunas complicaciones sanitarias en el viñedo, pero con la capacidad y el diseño de recepción que tiene la uva hemos podido mitigar mucho eso, sacando todo ese racimo que no estaba en óptimas condiciones. Así que el producto que ha llegado finalmente a la fermentación ha sido muy bueno. En lo que va de la cosecha de las uvas tintas, hoy día estamos haciendo nuestro primer descube de una uva de acá, de esta finca donde estamos acá. Yo veo que viene muy bien, con alcoholes quizás un poquito más bajos que los de otros años, pero con una madurez fenólica que está muy bien, con lo cual creo que vamos a tener una muy buena calidad y cantidad de polifenoles. Soy el doctor Juan Pablo Estala, director médico y cirujano plástico de Medicalger Mendoza. Dirigimos esta sucursal desde hace 10 años. Los invitamos a concurrir a una consulta personalizada, confidencial y gratuita. Y degustando un buen vino, llegamos al final de este programa. Espero, como siempre te digo, que lo hayas disfrutado. Si querés comunicarte, puedes hacerlo infovinosyplaceres.com Acordate, si no, vía Facebook, Vinos y Placeres TV, Twitter, arroba Vinos y Placeres o por nuestro canal de YouTube, Vinos y Placeres. Nos vemos dentro de 7 días y seguimos compartiendo un poquito más de este mundo apasionante de la vitivinicultura en Vinos y Placeres. Chao. Chau. 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 Chau.